Este, aquí está ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Mariana Mariana Yo Pizaragoza, mi Facebook Este, pues a todos mis amigos que me vean ¿De dónde? Pues, de prepa 6 Perfecto, saludos a la cámara Saludos Pues a la banda y a la familia Saludos a la cámara Hoy cumplo 6 meses con mi novio ¿Cómo se llama el novio? Proverig ¿Dónde está? En su casa, yo creo Y ella aquí, festejando con ella Yo estoy festejando su aniversario Feliz aniversario Felicidades Saludos a la cámara Gracias A mi mamá Perfecto, ¿tú? Igual Saludos a la cámara, chicos Gracias A nadie A mi familia, nada más Saludos a la cámara Gracias Ha sido un saludo a todos los que me conocen A mi familia ¿Familia qué? Familia, a mi mamá A mi familia Saludos a la cámara Saludos a la cámara Que todos los chavos que no tengan nada que hacer Pues no sé Que se ocupen patinando No sé, es algo productivo Es un deporte Yo quiero mandarle saludos a Leticia ¿La novia? No, una amiga Yo le mando una salud a mi hermano que está en México Con mi mamá ¿Y qué la cuida? Bien, bien por ti Ay, no sé, no tengo a nadie Soy fuera de verano No, no estoy huapando Ah, sí Pero yo soy su mamá ¡Mamá! Ah, pues eso es para mi mamá A Carolina No, a mi esposa A Carolina Yo soy su esposa Saludos a Carolina Bueno, pues aquí a las elfas de Oaxaca Las elf El fan club de Super Junior Sí, a todas las elf de Oaxaca Estamos celebrando una reunión para su concierto Que ya va a ser dentro de poco Nada más Pues bueno, al club de fans de elf El movimiento de Super Junior Perfecto Saludos a la cámara No, a nadie A mis amigas de la Nahua Pues a los chicos de la Universidad de Nahua Que hay que compren boletos para Playa Limbo Pues a toda la gente de Oaxaca A todita Vale Saludos A mi madre que está en mi casa En la colonia Por lo Nuevo Madre, te amo Adiós A Carlitos Torres Saludos a los chavos de Roca de Fe A los B-Boys que bailan en el llano